Aquí tenemos a la Virgen Peregrina, que me acompaña a todas partes. Gracias, Madre Nuestra. Gracias, Muerenita del Tepeyac. Gracias a ustedes, familia, por ser parte de este grupo de oración de esta familia guadalupana. Somos una familia, y la familia que reza unida permanece unida. Sigamos unidos en oración, rezando por un mundo mejor, por la paz en el mundo, rezando por nuestras intenciones, rezando esta oración poderosa, cristocéntrica y bíblica, el rosario. Un arma muy poderosa contra el mal, contra las fuerzas del mal. Con esto vencemos el mal, familia. Nos vencemos a nosotros mismos también. Porque recuerda que muchas veces nuestro peor enemigo está aquí adentro. Somos nosotros. Estamos en una guerra, una batalla espiritual. Todos los días estamos en guerra, entre vicios y virtudes. Entonces vamos a vencernos a nosotros mismos, con la oración, con la ayuda de Dios, con la ayuda del rosario. Estar dispuestos a morir a nuestro ego, nuestra vanidad, nuestra soberbia, para que sea Dios, con su espíritu de humildad, quien reine en nuestras vidas. Solos no podemos, familia. Somos instrumentos rotos, desafinados. Solamente Dios puede hacer melodías perfectas con instrumentos desafinados como tú y como yo. No, simplemente hay que abandonarnos en sus manos y decir todos los días, Señor mío, perdóname, ten misericordia de mí y que se haga en mí tu santa voluntad. Que se haga en mí tu santa voluntad y no la mía. Ahí es donde está el conflicto. O haces tu voluntad o la de Dios. Pero las dos, si van en sentido opuesto, no se pueden hacer las dos. O es una o es la otra. Hay que uniformarnos, hay que alinearnos con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y desear, querer y amar, hacer su santa voluntad. Es ahí donde está el secreto de la felicidad y de la paz y de la libertad. De la libertad. Somos libres cuando unimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios.